El deporte siempre es importante, nos está aportando socialmente mucho y continuamente. Por eso hoy es el día del deporte para el desarrollo y la paz. Vamos a ver qué piensan las personas sobre el deporte y qué tanto realizan ejercicio. Tampoco, ando mucho. Caminar, caminar es lo que más realizan. Sí, caminar. ¿A todos los días o a de 50? Ah, todos los días, dos horitas. ¿Dos horas? ¿Has ejercicio? No, ninguno, ninguno, mi amor. ¿Y por qué? Falta de tiempo. Falta de tiempo, pero salir a caminar media hora al día no le cuesta mucho. Es cierto, estoy enfermo del corazón y mi remédico me recomendó, pero la verdad no lo hago. La verdad, no. ¿No? ¿Y por qué? ¿Nunca la has escuchado hablar de ellas? Pues la verdad, no. No he escuchado hablar, no sé. ¿Pero le gustaría buscarla? Puede ser, sí. ¿O prefieres hacer ejercicio convencionalmente? Pues convencional es... Normal, es salir a caminar, trotar. Pues yo lo hago, cada ocho días, palpicar, o algo así más o menos. Ustedes no verán...